Hola, guapo. Mi amor, ya estoy lista para irme a beber con mis amigos. ¡Guau! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta cómo me veo? No, me encanta, te ves preciosa. Ay, tan bello. Bueno, lo que pasa es que en mi relación anterior no me dejaba vestirme así y mucho menos salir con mis amigos. Por favor, yo confío en ti, no te preocupes. Sal y diviértanse. Ay, tan lindo. Gracias, mi amor. Nos vemos en un rato, ¿sí? Chao. Hola, guapo. Hola, mi amor. ¿Estás lista? Sí, mi amor, estoy lista. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No te alegras de verme? Claro, mi amor, claro. Pero no venías más tarde. No, ya llegué. ¿Vos qué? Vamos a almorzar, ¿te parece? Y celebramos. No, no, no tengo ganas de celebrar. Ay, mi amor, se ve una comida. ¿Dónde estás, mujer? ¿Pero qué mujer? La mujer. La mujer que lleva una semana utilizando mi crema porque, ¿sabes qué? Me di cuenta de que estaba vacía. La llené intencionalmente. Y ahora, mira, mira, la volvieron a usar. Y, ¿sabes qué? Cambié la cara del webcam y ahora tres, tres personas conectadas. ¿Me puedes explicar quién es? Mi amor, la crema la estaba usando yo. No te creo. ¿Sabes qué? Déjame pasar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sorpresa! Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Te parece si nos levantamos y preparamos algo rico para los dos? Ay, no. Qué fastidio. Pide ahí un delivery. Mi amor, nos comprometimos que no íbamos a gastar dinero hasta este mes. Las cuotas del apartamento están pendientes. Mira, ¿no te parece hermoso? Tenemos un techo, una bendición. ¿Bendición? Bendición sería tener una pizza así gigante así. Ay, mira este vestido qué bello. ¿Me lo regalas? No, Luzana, tú no comprendes. O sea, tengo las cuotas del apartamento, mi amor. El vestido puede esperar. Sí, tiene que esperar. La pizza, el delivery, el viaje a la playa, todo tiene que esperar. En serio, no comprendes. Tú no me regalas nada. No te regalo nada. Un apartamento. ¿Te parece poco? Es una etapa. Mira, me voy al baño. Ya yo regreso. Señorita, aquí tiene la cuenta. Ay, no, no, espere. Es que mi esposo es el que paga. Adiós. Ay, lo dice mi ex. Corre, escóndete. En el cuarto. Corre. ¡Voy! Sí, ¿qué quieres? Bueno, nada, me voy a traer. Esto para ti, para la niña. Ajá. Ah, y una parte en efectivo. Hay un regalito. Mira, ¿y tú piensas que con peluche y regalo yo voy a pagar el colegio y los servicios? Mira, yo prefiero que me dejes el dinero completo y después yo administro lo demás. Mira, está bien. Para el próximo mes te doy todo el dinero. Ajá. Bueno, ¿no? ¿Pero? Sí. ¿Pero? ¿Por cierto? Ajá. ¿Recuerda que el fin de semana me toca la niña? Sí, sí, sí. No me puedo. Ok. Ay, no, que bobo. Nos va a dejar todo el dinero. Y ni se enteró que estabas aquí. ¿Por qué? ¡Salud! ¡Salud! Ay, otra vez. Corre, corre, corre. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Se me quedó el teléfono. Por cierto, lo dejé grabando. Así que prepara un buen abogado. Se lo vas a necesitar. Se lo vamos al tribunal. ¿Qué pasó? Pasa que Miguel es un buen papá. Y yo tengo todas las de perder. ¡Muele! No te lupen. No te lo vas a necesitar. No te lo vas a necesitar. Nunca apareces